Esto es una historia real, que no me importa si rima, de solo sentimiento, y dejarle saber lo que siento, y lo que me ha pasado a mi, y me sigue pasando, que a lo mejor a otra persona le pasa, y en este mundo pues, por lo mismo que yo está pasando, quizás no por lo mismo, pero parecido, que semeja a lo mismo, dice así Mira, si yo, baby, estoy loco, que fui a Lario, por tomar del coco, a buscarte, porque no me siento bien, quería ver donde la foto, contigo por última vez me saque, y te digo esto, me estoy poniendo flaco, me estoy enfermando yo, porque te amo demasiado, mucho, 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 Ashley Michelle de corazón Por eso es que le explico esta situación, ella se me fue pa' allá afuera, yo fallé primero, salgo de la cárcel, y sin querer bajo pepa, le fallé, y ahora ya no me puede perdonar, dice, que en mi no cree, tengo que seguir demostrándole Y le demuestro todo lo que tengo, porque sin ella no puedo estar, yo lo acepto, por eso estoy aquí contando, lo que me ha pasado Ahora vino mi enamorado de ella, como siempre yo he estado, desde chiquito, ella es mi doncella, y la quiero pa' atrás, mi linda, preciosa y bella Las nenas que te, las nenas que te Mira si estoy loco Acaba de pasar esto Se los cuento Es una historia que le puede pasar a cualquiera Mira si estoy loco Mira, 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 si yo estoy loco Que te fui a buscar al aeropuerto Sabiendo que tú no estabas Mira si yo estoy envuelto Te amo y tengo sentimientos Perdóname, Ashley Michelle, lo siento Pero te necesito Esto me está volviendo loco Fui al aeropuerto Sabiendo que no estabas allí Pero pa' complacerme Pa' darme cuenta que fui A buscarte y no estaba así Solo volví Pero te necesito esto ya Que esto es un freestyle Sin pistas Porque es real No me importa si no rima Pero me va a consumir Me va a matar Pa'ar Va a matar ¡Gracias!